No sé qué le dijo cuando se ofendió o qué ¿No es el pedo? ¿Cómo que era el pedo? Ah, la pobreza ¿Qué pasó? Pareciera que te abandonaron ¿Qué? Dame fuerzas ¿Qué está pasando? Es tierna, tiernísima ¿Qué? Qué retrasada parece Me va a dar un ataque por ternura ¿Qué? Definitivamente su ternura me mata Por favor, adóptame ¿Superiora? En serio, no podemos hacerlo Oportunidad de efectuar experimentos fofílicos con transexuales y con animales Lo cierto es que aquí os vamos a proponer una técnica que es Si es Aunque seas un gato, todo debe tener un límite ¿Eh? Es muy raro, ¿eh? Ah, un sueño Pero, ¿qué clase de sueño tengo para empezar el año? ¡No demonios! ¡Me pasó esto, Miau! Y dice, por favor, adóptame ¿O sea que Miau abandonaron? ¿Eh? Miau ¿Te abandonaron? ¡Ah! Es Sinosaki ¡Oigan! ¡No me digan que él también me ve como si fuera un gatito! No Comparte el sueño Mi auso valterno de la oficina Me vio en este estado No puedo Mi cuerpo Siente un costilleo Ya No puedo Ay, no, no Empecé de algo, pero ¡Más! No puedo resistirme a Miau Sin instintos O car... ¿Qué pasó? Pareciera que... No, me acordé un chiste de cuando No, 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 no voy a decirlo No! Maeue mierda No ¡Ah, la puta! ¿Qué? El fin del año ¡Ah, la puta! ¿Qué es? ¡Para, un petonio! ¡Hola! ¡Agor observationsado! No 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 Mamá me voy No, eso si tiene mucho gato y se pelean va te hace mierda todo movie music e muy hoy combina bien Está bueno el auto Me encontré a una cosplayer Que le puso correa a uno de sus seguidores ¿Tú te dejarías pasear por ella? Me encontré a una cosplayer Que le puso Si yo tengo respeto por mi mismo Pero si en broma No sé Ok Wow Pero está muy buena la violación Es el fanmade Muy conveniente Está muy bueno ¿Qué? ¿Estamos robando un puto banco? Claro que no Es una aventura pa' un y una aventura Sin testigo Sin testigo ¿Qué? Ah ok Ahí le hicieron mejor la animación Casi parecida al del show original ¿Qué? ¿Estamos robando un puto banco? Claro que no Es una aventura pa' un y una aventura Sin testigo Sin testigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos robando un puto banco? ¿Eh? Peliche de la tommy Bah Vale Ya se estrenó el especial De los 100 años de Warner De los jóvenes titanes Y fue un fracaso Ah Ahí está Los pdjes Así como Disney celebró sus 100 años Con un mágico corto Warner celebró su centenario En un episodio De los jóvenes titanes Donde los jóvenes titanes Son los encargados De hacer una fiesta En los estudios Warner Con los personajes De Hanna Barbera Los Looney Tunes La Liga de la Justicia Y muchas icónicas caricaturas De Cartoon Network Como Billy Mandy Shauder Hora de Aventura Pero solo son pngs feos En el fondo Hasta hubo una controversia Por un diseño falso De Y a un fanart Lo de arriba Después se dio un cuenta Y lo animado Y solo aparece Como un segundo Nomás Hasta que aparece El de boya de tamaño Y se lo lleva ¿No? Eh Solo aparece un segundo Así Se decide Pero bueno Me hicieron Muy rápido Se nota Y si Visitan el set of friends Pero cuando van a la copia De Hogwarts Por derechos No podían decir nada De Harry Potter Y la historia Es que Michigan J Rana Oh Warner Ha estado vendiendo Sus propiedades A Netflix Y Amazon Por eso Resulta raro Que no puede mencionar Sus IPs Eh No lo sé Se parece muy raro Lo sé Porque lo ha vendido A otras empresas Por eso Eh No dieron permiso Acá A los que hicieron Los jóvenes titanes En acción Para mencionarlo Al menos Se enoja Porque no lo invitaron A la fiesta Así que roba El escudo de Warner Para destruir el estudio Y se deshace De todos los personajes Y solamente Es ver a los jóvenes Titanes piratas Con el oso Yogi El pato Lucas Y los Gremlins Recuperar Ninguno de Cartoon Neville Le chuparon todo un huevo Ninguno de Cartoon Neville Lo de Cartoon Neville No tuvo ni un diálogo O sea Billy Mandi El Vieri Mora de Aventura Ushomar No hablaron nadie Todos estaban muros Y si pendejé En el fondo Nomás Las piezas Durante todo el especial Y con la magia De Warner Vencen a la rana Y el final Es un tonto Si El pato Lucas Ahí zafa un poco El chiste de Robin Que se confundió Porque la rana Si estaba en la lista Y hace este No Para un nene Está entretenido Yo lo vi una vez Es Medio igual No se ¿Por qué te enfadas Si solo es una broma La broma? Va Ok Todo ha cambiado Desde el día que entraste En mi vida Es De por norma La vida No es más que una historia De mierda De Es De reino Feliz Navidad Para todos ustedes Jingle Bell Jingle Bell Jingle Motherfucka Que haya pasado ya Pedro Feliz Navidad Eh Muy fluido Muy fluido El Jake Eh Muy fluido El Jake Lo salmado Yo 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 ¿Qué? ¿Cuánto me dormí? Bueno, hora de emprender una nueva y provechosa noche. Pero antes, otra siestecita. ¿Qué? ¡Ay, qué asco! Ok, tengo que levantarme y comer para no morir. Aunque aún me quedan cinco vidas después de que me atropelló ese bus escolar. Y la vez que me infarté viéndome al espejo. ¡No! ¡Levántate y come para al menos tener solo sueño y no hambre! ¡Ay, qué difícil es ser gato! Necesito dormir veinticinco horas al día y el día solo tiene veinticuatro. ¿Qué? ¡Esto es inaudito! ¡Esclava! ¡Esclava humana! Ya se despertó mi hermoso Vegeta. ¿Por qué me puse una bella maldita insecta? ¿Cómo está el gato más hermoso del mundo mundial? ¿Por qué el gato Vegeta? Ay, cómo maúlla. Seguro así dices te amo en Gatuno. ¡Maldita sea! ¡Estos seres inferiores no entienden nada! ¡Comida! ¡Que me des comida! Ah, tienes hambre. No, idiota. Me gusta golpear mi plato de comida cuando estoy contento de verte. ¡Obvio que tengo hambre, sabandija! Toma, mi amor. Buen provecho. ¿Qué? ¿Otra vez croquetas? ¿No sabías que nueve de cada diez gatos odiamos croquetas, Gatrucho? ¡Los gatos comemos lasaña! ¿Qué no has visto, Garfield? Te amo. Te odio. Diana, mi amor. Estamos atrasados. Vamos. Ay, ¿ya saludaste con Vegeta? Hola, Gato. ¡Meow! Ay, solo te pones cariñoso con él cuando le grabas los videos para ser viral en YouTube. Para eso sirven los gatos, además de nuestra única fuente de ingresos. Vamos. Bueno, en vez de comer esa porquería, voy a aprovechar mi día votando cosas sin razón alguna. Tú, chao. Tú, al suelo. Tú, bueno, a ti te perdonaré porque te ves costosa. No, al suelo. No, no, no. Ay, que me gustaba, güey. Creo que enchufes TV, ¿no? Fua. El chavo Mortal Kombat. de todos modos yo ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Me gustó eso!